Hola chavos, bienvenidos más a otra bolsa en la aventura del día de hoy, vamos a estar aquí amenizando lo que es la segunda carrera atlética aquí en Tepecuacuilco, por ahí ya están empezando a llegar los corredores, por ahí ya estamos casi, terminaron de instalar, el día de hoy vamos a trabajar con los Ultron 15 de Viltro, así que, vamos a ir checando, y normalmente ese elemento de hoy vamos a estar poniendo lo que es para la voz, para lo que el programa, de aquel lado ya está otro sonido, de aquel lado, hace un año estuvimos nosotros también allá de aquel lado, pero bueno pues, ahora nos toca estar solitos acá de este lado, así que ahorita nos vemos chavos. Venas, 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 ven Pablerío como siempre La gente ya está preparando A ver a dónde alcanzamos Con la memoria pero vamos a tratar de grabar La salida o lo que sea y a ver si El primer ganador Por ahí ya está listo la competencia Carrera de Atlética Inmaculada Constitución 12.6 kilómetros Sepecuacuilco Ya están escribiéndose los usuarios Ya están apuntándose Ya tenemos La Rul Tron pues Bueno ahorita está bien tranquilo Acá citamos inicio con la carrera de Chombo Paso Para los que dentro de nuestra sociedad También deberían de tener un excelente espacio Sean bienvenidos A esta segunda edición de esta carrera Atlética Inmaculada Concepción A los compañeros con capacidades diferentes De sillas de ruedas Ellos pertenecen a una organización Que se denomina Vida Independiente México Con sede en una organización En su organización aquí en Tepecuacuilco Bienvenidos muchachos Un aplauso por favor Y ahora sí Les contamos Les contamos a las 10 de la edición de lasizep Y ahora sí 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Adelante muchachos Aquí nos vamos Una sola vuelta Ellos son una sola vuelta Ellos no es competencia Es de exhibición Adelante muchachos Para que vean los que estaban atrás que los de adelante no pueden... Todos, todos, en muy buenos días. Qué bien, qué bien que estén participando en esta carrera organizada por el Ayuntamiento Municipal en coordinación con el área de deporte y con el apoyo de los amigos de Tierra Colorado, Ángela Urela y Antonio Obispo. Es la segunda ocasión que se hace esta competencia. Creo yo que todos vienen muy preparados para poder Ok, una aclaración por ahí hay una zona que va a dirigir a los niños y cada área de desviación hay un juez que les va a indicar a ustedes por dónde van a continuar la ruta para que no se vayan a desviar. Y retiende sus centros de la tierra al sonoro rutil de cañón Signo Patria, tú sienes de oliva 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Adelante muchachos Aquí los esperamos Aquí los esperamos Dos puertas 12 kilómetros 12.6 kilómetros Con cuidado Despacio amigos Aquí los vemos Bienvenidos Ahí está Ahí está Su esfuerzo Su cierre Su rebase Es una sola vueltita Ahí está el pueblo de Caetano con la moto Ahí está el pueblo de Caetano El pueblo de Caetano 6, 5, 4, 3, 2, 1 Adelante Despacito Despacito Despacio No corran precio No corran precio Sigan a la moto Sigan a la moto Sigan a la moto Ahí está A ver si no les ganamos grandes A llegar Venga Aplausos Ahí está Ahí está Primer lugar Bienvenido muchachito Bienvenido Que es nativo de tierra poblada Ahí está Adelante Adelante Se puede desviar a la izquierda O a la derecha O a la derecha O a donde sea Venga 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 Segundo Segundo lugar Bien Bruno Bien Venga Bruno Eso con calma Con calma Con calma Ahí viene Es otro de tierra Colorado también Este muchachito Venga 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 Un aplauso Por favor Un aplauso Sandra Bien hijo Bien Número 42 Ese Es el tercer lugar Y por qué nuestros amigos Mi nieto Un aplauso Bruno Venga 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 Ánimo Ánimo Bien 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 Excelente Muchacho Ahí viene Ahí viene Cuarto lugar Ahí viene Cuarto lugar Bienvenido Bienvenido Tónganle la cuenta Que va llevando El puro color Rejiste en este número Venga Venga Aquí Derecho Derecho No te preocupes Yo Yo De mi cuenta Dale Dale la cuenta Síguele Tú eres el primero Tú eres el primero 43 43 Cruza Récord Del recorrido Cruza Cruza La meta La meta Álvarez La meta Álvarez 43 39 También es una decisión De personal Decisión del personal Adelante 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 Algo Algo pasó Sí Algo sucedió Algo sucedió 45 Felicidades Y con ello Concluimos Señor Y nos vamos caminando Con ello Concluimos Nosotros nos quedamos A la parte trasera Allá donde está Dejada Bueno En este lado Tenemos los micrófonos Inalámbricos Por ahí Están Y cerramos Con lo que Municipal También Y el equipo Está allá ¿Sabes Lalo? Sí Te damos tiempo Te damos tiempo Te damos tiempo Te damos tiempo Y por aquí Va a ser la deprimación Pero bueno Eso va a ser Otro equipo De sonido Nosotros Vamos a estar Estirando Pues ya Acabamos nosotros Y ahorita Nos despedimos Chavos Vamos a agradecer Eduardo A ver que Hicimos Previación Chavos Chavos